Música Bueno y aquí estamos como todos los martes amigos con nuestro segmento de tecnología y nuestro director de informática Denisley Sánchez nos viene a hablar hoy de las ventajas y las desventajas de los discos duros y los discos externos así que bueno como siempre buenos días Denis, ¿cómo estás? Buenos días Carlos Primeramente una vez más vamos a refrescar la mente a las personas, ¿qué cosa es un disco duro? Un disco duro es un equipo donde tú almacenas información, es un storage ¿Es como el corazón de la computadora tú dirías? No, corazón de la computadora no lo llamaría, sino le llamaría el almacén donde todo el mismo sistema operativo se guarda en ese disco duro Todo se almacena ahí Todo se almacena en ese disco duro para que se ejecuten los procesos, o sea la información de los sistemas operativos para que el hardware trabaje con el software Habíamos explicado recientemente ¿Todas las computadoras tienen disco duro? Sí, una computadora no puede trabajar entre sí, sola, sino de un disco duro porque no se puede poner un sistema operativo Estamos hablando a nivel de computadora Porque hay equipos electrónicos que sí trabajan sin un disco duro, que trabajan con un sprong que viene siendo un almacén también, que es una memoria donde se almacena la información, donde se ejecutan las acciones ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de los discos duros? Me imagino que habrán... Ya yo tuve, por ejemplo, tuve una experiencia hace poco muy cercana en la que tú me ayudaste que el disco duro mío se me dañó completamente ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los discos duros? ¿Cómo los podemos proteger? ¿Qué podemos hacer para evitar que se nos dañe? Ok, la mayoría de las personas tienen discos duros regulares que son discos duros de plato, donde la escritura en ese disco se ejecuta a través de impulsos magnéticos Ese disco duro es el tradicional que todos conocemos y que tiene una máxima capacidad de hasta 6 terabytes Actualmente todos los tienen, ¿por qué? Porque son más económicos que la nueva tecnología que está saliendo que son los discos Solid State Drive O sea, discos duros sólidos, donde no hay plato, donde no hay movimiento para grabar ninguna información Y eso trae como consecuencia de que hay muchas, muchas ventajas respecto al disco sólido y al disco regular ¿Por qué? Porque un disco regular, como te explicaba, trabaja, tiene cuatro platos trabaja con impulsos magnéticos, trabaja en movimiento, como te decía y toda la información se graba en esos platos Ahora, si tú estás trabajando con un laptop y se te cae de momento Puedes perder completamente toda la información porque esos platos tienen unos cabezales que son quienes escriben eso, que son con miles, miles, miles de milésimas de separación entre sí que cualquier golpe puede dañar esa información Es muy sensible a eso O sea, son como unos discos que están, como un CD vamos a decir Es como un CD Que están dando vueltas constantemente Y grabando todo Toda la información Además, la duración de lectura y de escritura en esos discos es mucho mayor que el Solid State que vamos a hablar ahora ¿Por qué? Porque si yo escribí en el centro de ese plato y estoy en esta posición y necesito pedir esa información que la escribí previamente tiene que recorrer todo ese camino para encontrar esa información y se pone lento Eso te iba a preguntar Por eso es que las computadoras son lentas o rápidas Por eso es que es recomendable desfragmentar los discos por eso es que es recomendable borrar temporales ¿Para qué? Para que la información se pida con más rapidez Ahora, a diferencia de un disco regular a un disco sólido es que el disco sólido es como una memoria flash o como una memoria RAM que la información es grabada en el PROM o sea, en pequeñas memorias que es otro sistema completamente distinto donde no hay movimiento para grabar la información e incluso no es necesario de power en este momento o sea, electricidad para que termine de grabar los procesos en un disco duro cuando tú pagas una computadora o se te apaga una computadora de momento Un disco duro en una computadora regular, un laptop siempre pongo un laptop como ejemplo porque es lo que más común se cae lo mandas a apagar o se te apagó porque se te acabó la batería y ese disco de plato está caminando en ese momento o sea, está corriendo y se daña esa información por eso muchas veces decimos hasta allí me funcionó o hasta ahora me estaba funcionando y ahora cuando prendo la computadora no funciona claro, porque hubo algún golpe grupo que pudo dañar ese disco duro a diferencia de un sol estar porque está girando y puede seguir trabajando aun cuando la computadora esté apagada tú dices o sea, no es que pueda seguir trabajando pero sí guarda la información no daña tu información ¿por qué? porque el disco duro regular para terminar de guardar los procesos en una computadora él tiene una conexión entre disco duro y memoria RAM esa conexión cuando se corta se pierde todos los procesos o sea, toda la información que hay en ese disco ¿y por qué, Danny? si es más práctico un disco sólido ¿siguen haciendo las computadoras entonces todavía con los discos duros? con los que los quedan buenos ese es el punto porque es muy costoso actualmente el rendimiento es mucho mayor es mucho mejor hay un 95% de probabilidad que siempre tu información esté guardada que no se dañe a diferencia de un disco regular pero al ser tan eficiente los costos son elevados pero actualmente ya se puede encontrar un disco duro de 250 gig o 256 gig alrededor de 120, 130 dólares yo recomiendo que compren esos discos y los usen exclusivamente para Windows para sistema operativo y así tu computadora va a trabajar mucho, mucho más no se va a calentar no tienes necesidad de fragmentar o sea, hay muchas ventajas que tú puedes coger con un disco sólido ¿pero lo usaría como un disco externo? ¿o lo utilizaría como un disco o habría que instalarlo dentro de la computadora? bueno, si tú tienes la posibilidad de comprarte un disco para Windows y comprarte un disco para información externa para tu foto creo que ese sería idóneo porque no vas a perder nunca tu información que tanto trabajo nos ha costado tirar fotos y nunca perdemos esa es la otra pregunta que tenía que nos habían hecho un televidente el caso de los discos externos entonces te sirven como es como como decir un storage un almacenaje portátil de información un disco externo es igual que un disco interno simplemente que tiene un cover que tiene una interfaz eléctrica que conectas por un cable USB a tu computadora y tienes la posibilidad de grabar y leer la información que tienes en ese disco y lo puedes llevar a cualquier otra computadora a cualquier hora ojo ese disco externo es el que más movemos constantemente y muchas veces lo quitamos lo quitamos a la computadora sin darle ejecutar seguramente y lo podemos dañar si había un proceso que no se había terminado o sea una escritura que no se había terminado en ese disco duro si lo dañamos además cuando lo quitamos de la corriente del USB ese disco duro está trabajando esos platos están corriendo y que hacemos lo metemos en el bolsillo lo ponemos en un maletín le damos golpe y dañamos y decimos hasta hace 5 minutos mi disco me funcionaba por eso yo recomiendo mi recomendación para guardar información valiosa disco duro sólido es un poco más caro pero a la larga te sale más económico porque no olvides nada de lo que tienes tenis se está acabando el tiempo como siempre pero bueno interesantísimo la semana que viene como siempre el martes estaré aquí en Buenos Días Latino para seguir hablando de este tema y si ustedes tienen alguna pregunta recuerden mandarla a info arroba buenosdías latino punto com el teléfono tuyo para información 813-444-0110 813-444-0110 o te pueden visitar allá en Brau Supermarket en Hillsboro y Lois ahí estás con tu oficina para las personas que tengan problemas de computadoras etcétera ahí lo puedo ayudar bueno pues muchas gracias amigos y nosotros tenemos que irnos a una pequeña pausa pero no se vayan porque regresamos con mucho más de Buenos Días Latino la televisión que te interesa lo que tus ojos quieren ver mírate la diversión